Saludos aprendices Sena. Hoy os realizaremos una actividad deportiva en bicicleta desde sus casas. Yesmi Paola nos muestra una rutina en bicicleta estática la cual podemos realizar unos 20 minutos diarios. Para aquellas personas que no tienen bicicleta estática pueden hacer el ejercicio en pilates, como nos muestra Lewis Milton. Acostados boca arriba, con el codo izquierdo tocamos la rodilla derecha. Alternamos y con el codo derecho tocamos la rodilla izquierda. Hacemos unas 3 repeticiones de 10 series. Otro ejercicio que pueden realizar desde el lugar donde vive son estos ejercicios llamados longis o zancadas. Son buenos para cuádriceps y pantorrilla, tal como nos muestra Byron Steven. Hacemos unas 3 repeticiones de 15 series. Rodilla al frente. Nos agachamos sin que la rodilla de atrás toque el piso. Vamos a ver los errores más comunes que se cometen al pedalear. Son 6. Estos son los errores más comunes. Primero, pedalear en punta de pies. Segundo, abrir o juntar las rodillas. Tercero, rebotar en el sillín. Cuarto, encorvar la espalda. Quinto, separar los codos o unir los codos. Sexto, carga excesiva de trabajo. La posición correcta es bien sentados en la silla con la espalda recta y que el pedaleo sea suave y constante. Bien aprendiz de escena, esta es la actividad deportiva en bicicleta para realizar desde sus casas. Bien aprendiz de escena, esta es la actividad deportiva en bicicleta para realizar desde sus casas.